¿Por qué ha venido eso? ¿Qué? ¿Por qué me miras así? No, eso sí que no. Está bien. Tú ganas. Que llene las tinajas con agua. Pero calma, madre. Y ahora no ha llegado agua. El primer milagro. El agua transformada en vino. Recuerdo esa boda. Porque hoy también es una fiesta. Y hoy también ocurrirá un milagro. ¿Cuál milagro, maestro? Ay, tú no olvides que te cuente. Sí, por favor. A nuestro maestro no se le va ninguna. Amigos. Ardintemente. He deseado comer con ustedes. En esta paz. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.